¡Suscríbete al canal! Yo considero una amiga porque con el tiempo ya uno, conversando entre atletas, literalmente fuera de este escenario, entre las competencias, entre sus grandes logros, cómo ella ha superado obstáculo tras obstáculos, cómo ha logrado ser paraolímpica, cómo ha logrado ser medallista panamericana, cómo ha logrado estudiar su licenciatura, su maestría. Es un ejemplo a seguir, no solamente para nosotros, dominicanos, y para la comunidad del deporte, pero si no a nivel internacional. Damas y caballeros, con nosotros hoy en Entre Atletas, el podcast, Alejandra Ibar. ¡Un aplauso! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¿Cómo estás? Subcampeona para Panamericana, atleta paralímpica, participó en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en el 2021, conferencista, y nosotros honrados de recibirte. Licenciada, magister, ¿qué más? ¿Seguimos? Es que son tantas cosas. Ingeniera industrial. Ingeniera industrial. Al ingeniero no le gusta que le digan licenciado. ¡Ay, sí, perdón! ¡Escúlzame! Bienvenida, Alejandra. Gracias, chicos, por la invitación. Un gusto para mí. Déjame, espérate, déjame echarte un poquito más adelante para que... ¡Ahí, listo! ¡Ale, hola! ¡Hola, por fin! ¡Hola, hola! Yo tenía muchas ganas cuando tú me escribiste. Vale mencionar que tú ahora mismo no estás residiendo en el país. Y inmediatamente entraste, me escribiste. ¡Cambi, mira, ya estoy aquí cuando quieras, nos sentamos, pero no vas a durar mucho tiempo! Así que muchísimas gracias por regalarnos un ratito, definitivamente. ¡Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora mismo? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te sientes? Yo estoy súper bien, muy contenta siempre de venir al país. Y aunque la gente se queja mucho, hay muchas cosas que nosotros damos por sentados, que en otros países nos vemos como el sol. ¡Ay! Y yo estoy demasiado feliz de estar aquí y ver a mi familia. El calor de la gente es totalmente distinto. Bueno, mira, déjame explícate un poquito de cómo nosotros tratamos de sobrellevar las conversaciones aquí, porque la idea es contar historias que merecen ser escuchadas y nos gusta hacer un poquito de historia. Así, irnos desde los inicios hasta la fecha, para que la gente pueda tener una cronología de quién tú eres, de tus logros, de cómo has llegado a donde estás el día de hoy. Llegar a la natación. Claro que sí. Los cuántos años inicias. Todas esas cositas. ¿Quién te dice que tienes esas habilidades para hacer natación? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a arrancar desde el inicio, en tu pueblo. Arranca por ahí. Yo nací en Asua, con una condición genética llamada ociogénesis imperfecta. Es una condición, como ya mencioné, que he heredado, genética. Según los estudios médicos, proviene desde mi abuela paterna y mi hermano mayor también tiene discapacidad. Cuando yo me fracturé, ya mi mamá sabía. O sea, al momento de mi nacimiento ya no sabía que yo tenía discapacidad, pero ya cuando me fracturé por primera vez, sí, porque ya había un precedente. Y bueno, me he fracturado muchísimas veces. Las últimas dos fracturas las tuve en el 2022. Me fracturé o me fracturaron, digamos que accidentalmente, dos costillas. Y durante un masaje, que no fue tan masaje. Y sí, es una condición que ha mejorado con el deporte, pero que sigue ahí. Mis huesos son frágiles, se pueden romper con una caída, con, digamos, un golpe. O sea, si por ejemplo me asusto y hago un movimiento repentino, siento dolor. Y hay muchas cosas que por mi condición yo no puedo hacer. Y básicamente con esa creencia yo crecí de que yo llegaba a la escuela y me sentaban en una esquinita. Y que yo no podía correr porque me podía caer, que yo entraba de primero al aula y era la última que salía. Y fue una vida llena de restricciones. Obviamente mi mamá me explicaba por qué y tal vez por eso yo tuve menos fracturas de las que pude haber tenido. Y sí, todo lo que yo recuerdo de mi niñez y adolescencia era que o yo me estaba recuperando o estaba interna o estaba intentando aprender cómo caminar. Porque cada vez que me fracturaba era un poco más difícil pararme. Porque yo decía, ¿para qué me voy a parar si me voy a volver a caer? Y es muy doloroso. Entonces era para mí muy doloroso cada vez que tenía que hacerlo. Wow. Wow. Que mira, que mirar hacia atrás a tu niña y si tú decir, yo me acuerdo de lo primero que te venga a la mente, sea esa situación, wow, es de verdad que un poco difícil para uno asimilarlo. Porque tú me dices, wow, yo me pasé la mayor parte de mi infancia o en dolor o curándome o reprendiendo a caminar cuando en el caso de uno fue tal vez totalmente diferente. O sea, que lo que tú tuviste que empezar mentalmente, no solamente con tu cuerpo, a aprender y a fortalecer desde tan temprana edad, es algo que no me extraña que tú seas la gran profesional y la gran atleta que eres el día de hoy, definitivamente. ¿Y cómo llega, ya empieza Ale, a llegar a la natación? ¿Cómo empieza a fluir esa situación? Bueno, yo creo que en mi corazón y en mi mente siempre hubo una navadora. Porque yo, desde que entré a INTEC en el 2009, yo decía, voy a tomar clases de natación. Pero siempre he sido muy competitiva en la escuela también, así que siempre posponía el hecho de empezar la natación. Y a finales del 2014 yo me caí, pero fue la caída más extraña porque no me resbalé, salé, perdí el balance y me caí. Y cuando fui al doctor yo pensé que era una fractura. Era un esquince de rodillas. El esquince de rodillas no se inmoviliza. Y el doctor me dijo, mira, tiene que empezar a nadar, pero con seriedad. Con carácter. Exacto. Y tan pronto yo me recuperé, la segunda semana de enero, yo fui al Centro Olímpico y dije, aquí llegué yo. ¿Y una vez? No, mentira. Fue muy gracioso porque cuando yo me fui a inscribir, ellos me dijeron que no, que no me podía inscribir porque yo iba a retrasar el desarrollo de los demás. Y sí, sí, sí. Y me ofrecieron terapia y yo le dije, no, yo no quiero terapia, yo quiero aprender a nadar. Y yo trabajo, los horarios de terapia no me convienen. Y yo insistí tanto que ellos me ubicaron un espacio, pero me dieron un espacio el día y en la hora que ellos entendían que era lo mejor para mí. Y entonces en ese horario, yo me acuerdo que me daban un churrito, el flotador de tubo, y yo me pasaba toda la hora flotando en una esquinita de la piscina. Hasta que yo dije, no, esto no es. Y fui a la oficina otra vez y dije, inscríbanme el sábado. Y cuando me inscribieron el sábado, ahí me encontré con un grupo, eran todas mujeres, y el grupo era de diferentes niveles de nadadoras. Habían unas que ya sabían, otras intermedias. Y el profesor era tosco suficiente para promoverme a que yo aprendiera. Definitivamente. Y ya unas cuantas semanas ya yo nadaba. Para que tú veas, tú sabías, tú tenías la motivación, simplemente necesitabas que las personas entendieran que tú podías hacerlo. Sí. O sea, ¿a qué edad pasa eso? Porque obviamente ya me cuentas que en tu niñez no hubo nada de deporte. No, yo tenía casi 26 años. ¡Guau! ¡Guau! Yo creo que, guau, un atleta de alto rendimiento con 26 años. Cuando la gente me pasa ahora en Alemania, la gente me conoce en la piscina, porque yo siempre estoy nadando. Y ya la gente sabe y me pregunta, ¿te vi esta mañana? En la noche, porque a veces me toca dos veces. Y... Pero lo más grande de todo es que la mayoría de ellos creen que yo tengo toda mi vida nadando. Y se sorprende cuando yo le digo, no, yo aprendí recién. Eso dice mucho de tu determinación. Porque definitivamente aprender a hacer cualquier cosa, independientemente de la restricción que uno tenga, al nivel que tú lo haces, con 26 años, ¡guau! Y lograr los éxitos a nivel deportivo que tú tienes, digno de admirar. Sí. ¿Cuál ha sido tu fractura más dolorosa, hablando física y mentalmente? Mi fractura física más dolorosa fue en el 2008, 2007, realmente. Yo me caí y me fracturé la cadera, el muslo en dos partes y me lesioné las rodillas. Eso fue todo en una pierna, todo al mismo tiempo. Eso fue muy doloroso. En una sociedad que todavía no estamos con la cultura de tener las condiciones, las infraestructuras para una persona con discapacidad, cuando te preguntaba cuál ha sido tu fractura física y mentalmente, más dolorosa, has tenido que pasar por procesos difíciles en una sociedad, como te decía, que no está en la condición de edad y que las personas muchas veces no te llaman por, a veces dicen por términos no adecuados. ¿Qué tan difícil ha sido ese proceso para ti? Yo creo, siempre lo he mencionado, que esa es la parte más difícil de la discapacidad. Lo que la gente entiende que tú eres o puedes hacer o las limitantes que te ponen los demás por sus propios límites mentales. Porque hay gente que entiende que yo no puedo simplemente porque ellos no lo harían. Wow. Muy bonito eso. Apaguen esa cámara que ya aquí no hay más nada que decir. Mira, Alejandra, ha hecho un mic drop. ¿Para qué se preste? No, es así. Definitivamente es así. Y me encanta que tú lo dices con una sonrisa, como que loca. Wow. Ya yo estoy sobre, o sea, yo supero a esta persona mentalmente. Porque ya yo entiendo que no soy yo el problema, son ellos. Y que tú llegues a esa ya, esa realización y entender eso. O sea, para ti es como que eso no es una piedra. O sea, como que ya tú eres así, yo sí soy así. Yo no sé tú, pero yo sí soy así. Para crecer en la vida nosotros debemos de reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Claro que sí. ¿Cuáles han sido esas limitantes que entiendes que tienes esos límites? Lo que te, a veces, puedes entenderlo como debilidades. Ya las fortalezas ha ido hablando que esa mentalidad fuerte. Pero esas debilidades que entiendes que cada día tienes que luchar con ellas para fortalecerlas. Yo diría que mis capacidades físicas. ¿Lo ves como? Sí, o sea, si tú ves, si lo vemos de esta manera y no me malinterpretes. Sí, sí. Yo tengo un cuerpo que genéticamente es débil. Entonces, yo tengo que luchar cada día contra mi naturaleza. Entendido. Yo tengo que esforzarme por mejorar movimientos que inmediatamente no me salen de una vez, por enseñarle a mi cuerpo cómo deben ser los movimientos, por mi técnica cada día. Tú sabes, y nosotros como atletas nos exigimos mucho y creo que le pasa a todos los atletas con discapacidad que tú tienes que mejorar, intentar mejorar de una manera. Todos los atletas mejoran, intentan mejorar, pero para nosotros nos cuesta un poquito más. Dices que lamentablemente naciste con un cuerpo genéticamente débil, pero Dios te permitió desarrollar una mentalidad muy fuerte. Entonces, en este proceso, hay personas que genéticamente tienen un cuerpo muy fuerte, pero una mentalidad muy débil. Y yo entiendo que lo más importante en la vida es desarrollar una mentalidad fuerte y ya lo tienes. Así que por ahí tú no llevas la milla a muchas personas. Mira, yo quisiera saber, que tú nos cuentes, ya nos cuentas cómo llegas a la piscina, cómo llegas al agua por primera vez, pero cómo empieza entonces Alejandra y cuáles personas están involucradas en que ya Alejandra empieza a pasar al alto rendimiento. No simplemente por un tema de salud, sino la natación como el alto rendimiento. Yo estaba en la piscina un día caminando, pero estaba muy nuevecita. Y se acercó un entrenador del Comité Paralímpico Dominicano. Y él me preguntó, ¿quieres competir? Y yo, tú sabes, no estaba acostumbrada a ese tipo de interacción. Y yo le dije, no, yo soy muy mala. Todavía en ese momento tú no habías despegado. Ajá, entonces él me dio seguimiento, el me dio seguimiento y posteriormente me ayudó a entrar a un equipo de atletas sin discapacidad. Y yo empecé entrenamientos másteres y así fue como yo empecé a competir. Y después que una competencia vino, vino la otra. Y luego empezaron las metas a crecer. Y empecé a buscar marcas. Pero si puedo decir desde el inicio, personas que me apoyaron a que yo llegara a una competencia, fue junior, este entrenador del Comité Paralímpico y posteriormente el apoyo de la fundación del Comité Paralímpico Internacional. Porque luego de mi primera participación en una competencia internacional, que fue la Serie Mundial de Indianápolis 2017, ellos me apoyaron para ir al Mundial de ese mismo año. Y ya después que yo no tenía marcas ni nada, pero era una atleta dominicana, o sea, ya la natación paralímpica de la República Dominicana tenía un pin en el mapa. Y ellos me apoyaron. Y ya después que tú vas a ese tipo de campeonato, creo que se te abre un poco la mente de que tú puedes llegar un poco más lejos. ¿Cuál ha sido tu, dirías, tu momento más difícil dentro de la natación? ¿Mi momento más difícil? Dentro de la natación. O sea, ya en las competiciones ya profesionales. Yo pasé por un proceso de depresión antes de los Juegos y creo que ese fue mi momento más difícil. ¿De los Juegos Olímpicos? ¿De los Juegos Paralímpicos? ¿Qué pasó ahí? Paralímpicos. No sé si es realmente algo que yo quiero expandir en el podcast. Sí, no, no. Pero voy a mencionar, yo fui suspendida de mi entrenamiento. Y no creo que, no quiero hablar mal de nadie, pero yo fui suspendida porque yo no quise tomar cerveza. Y eso tuvo repercusiones antes de los Juegos y posterior a los Juegos. Fue muy difícil para mí encontrarme en el agua. Iba a la piscina aún luego de que me fui. Y no fue un episodio tan malo porque cabe destacar que después de eso fue que yo apliqué a la beca para hacer mi maestría, que dije pasantías un momento. Pero duré mucho tiempo intentando reencontrarme en el agua, intentando responder preguntas de por qué sigo haciendo esto. Sí. ¿Por qué continuó nadando? Iba a la piscina, pero no podía conectar mi cabeza con lo que estaba haciendo. Antes de los Juegos, iba a los entrenamientos, pero llegaba a mi casa llorando. Y eso fue todo como algunos dos, tres meses antes de los Juegos. Pero posterior de los Juegos fue peor porque antes de los Juegos yo tenía un propósito por el cual me levantaba. Claro. Que era ir a entrenar por esa competencia. Pero después de los Juegos ya yo no tenía propósito. Y por eso fue que yo tuve que engancharme en la maestría buscando un propósito de por qué continué. Y tú sabes que yo sé quién te dijo eso. Hay una famosa frase que él utiliza, y me imagino por lo que tú me estás diciendo que te lo dijo a ti como me lo dijo a mí. Tú estás diseñada para trabajar en base a objetivos. Si no tienes un objetivo, no vas a tener propósito. Creo que es algo que viene con el deporte para los atletas porque estamos diseñados, el sistema está diseñado para que compitas en base a una competencia. Pero hay todo tipo de atletas. Hay algunos que están bien entrenando por entrenar. Hay otros que fluyen. Ahí vemos otros que necesitamos ese gran objetivo. Y cuando ya se cumple independientemente, digo necesitamos porque me identifico. Porque en etapas yo he pasado por procesos mentales en los cuales me he sentido tan perdida. Y Giovanni, hola Giovanni, en el trabajo de facilitarme herramientas en la parte de la psicología deportiva, me dio a entender y me permitió conocerme a mí como atleta. Y yo tenía que entender que independientemente de donde yo estaba, todos los días yo tenía que entender una meta, ya fuera chiquititica, y a los dos días hay otra meta. Porque yo funciono mejor así. Entonces, en estos momentos que no tengo objetivos, que ya se cumplieron o ya pasaron, yo tengo que seguir buscando. Entonces, cuando tú dices eso, yo me identifico tanto contigo porque fuera, cuando nosotros volvimos de Tokio, que no cumplimos el objetivo como equipo, uno se siente perdido. Hay un vacío y no solamente los aquellos que no logramos el objetivo, porque otros compañeros han mencionado que independientemente de tus ganas o pierdas, el objetivo fue tan grande durante tanto tiempo que tú reencontrarte contigo mismo y con tu deporte y buscarle otra razón de ser a otro objetivo que tal vez pese o signifique algo para ti, tanto como una olimpiada, es algo muy difícil. Hay muchos que nunca lo encuentran y por eso luego de las olimpiadas es como que bueno, ya, ya, ya. Pero me alegra tanto escucharte porque eso significa que tú siempre, tú siempre vas a encontrar y vas a buscarle la vuelta para tener nuevos objetivos y seguir creciendo no solamente como atleta, sino como persona. Así es. Definitivamente. ¿Cuál ha sido esa gran inseguridad que tú has tenido que superar cada día? Cuando llegas a una piscina, no solamente en la piscina, sino también en tu diario vivir, con lo que tienes que normalmente luchar, esa inseguridad para buscar la fortaleza, decir, espérate, yo soy Alejandra y al igual que todos, tengo la capacidad y las condiciones para llegar a la meta y también para hacer esto que aquellos consideran que no puedo. Sabes, que ahora mismo yo no lo llamaría que es una inseguridad, pero me pasaba antes, y esto sí lo comparto como una inseguridad, era que la mirada de las personas me desarmaba. O sea, cuando la gente me miraba como una cosita rara, y la gente realmente lo hace, no es que yo creo que la gente lo hace, sino que la gente, y hasta dicen, ay, mira, qué chiquita, o qué pena que tiene una discapacidad y cosas así, y yo los escucho. Y eso antes sí me desarmaba. Cuando yo empecé a nadar, yo me ponía un traje de baño largo para cubrirme las piernas. Y hubo personas que hasta me dijeron que mi discapacidad debió haber sido algún pecado que cometieron mis ancestros, y que yo había nacido con eso. Y empezaban a diagnosticarme y a decirme qué cosas debía hacer. Y según yo fui aprendiendo a nadar, y que me importaba más ser rápida y todo lo demás, yo empecé a quitarme tus trajes de baño. Y realmente, cuando yo estoy en una piscina, si la gente me mira o no me mira, no me importa. Y si yo llego al banco, que sucede aquí, fuera eso pasa poco, o algún lugar público, y la gente se queda mirándome o murmurando, a mí tampoco me importa. Y creo que eso es algo que me ha ayudado el deporte, y que es algo que surgió de adentro hacia afuera. No como una influencia externa, sino algo que nació en mí, que no me importa. Estrínseca, que se habla de todo eso. Claro. Entonces, mira que lo que acabas de decir nos ayuda y todo aquel... Mira, para mí este será uno de los mejores episodios. Para mí, para mí, yo creo que supera a todos los que hemos tenido sin restarle mérito a nadie. Es una vivencia, es enseñar, enseñanza a aquellos que, como decíamos anteriormente, que fisiológicamente pueden ser el cuerpo fuerte y demás, pero mentalmente se derrumban por comentarios de los demás. Pero dándole continuidad a esa pregunta, me gustaría saber en estos momentos, cuando llegan las lágrimas, ¿cuál es esa gran fortaleza que te lleva a secar estas lágrimas? Es decir, espérate, Alejandra, hasta ahí, vamos arriba. Bueno, yo diría que mi fe es algo que... La fe, la fe por la montaña. Sí. Sí. Yo siempre creo que todo lo que pasa es porque Dios tiene un propósito. Y el hecho de saber que las cosas que suceden tienen un propósito, sean buenas o malas, o no malas, sino experiencias, te cambia la perspectiva de cómo tú enfrentas los desafíos de cada día. Porque cada día uno tiene desafío, no es que la vida sea bonita todos los días, o que yo quiera levantarme a entrenar todos los días, o que el clima está tan bonito, que yo tengo que caminar 20 minutos bajo la lluvia para llegar a la piscina. ¿Entiendes? O sea, todos los días tienen su... Pero uno sabe por qué... Hay que echar para adelante. Ya luego de mencionar las vicisitudes que pasa un atleta, o tú, como me has dicho, ¿qué es lo mejor que te ha dejado la natación? Lo mejor que me ha dejado la natación... Se dulce en el paladar. Sí. Yo creo que aparte de, yo diría de construir parte de lo que soy hoy, porque, por supuesto, yo era una persona que tenía conocimientos de Dios y que sabía que todo en la vida tenía un propósito. Pero cuando yo aprendí a nadar, yo creo que yo encontré el propósito de mi vida. ¿Llegaste alguna vez en tu vida... No quiero verlo así simplemente, pero voy a ser crudo. Amar, decir adiós por tu condición y por tanto sufrimiento. No lo maldije, pero sí le preguntaba que por qué. A cuestionar a Dios. Sería la palabra más fácil. Sí, sí, me obligaste a cuestionar a Dios. ¿Qué tiempo? ¿Era algo que hacías a menudo o simplemente dependiendo la vicisitud del momento? No, yo creo que el... Porque cuando yo era niña, yo recuerdo que yo me fracturaba y uno no le veía tanta... No veía la gravedad del asunto. Pero yo recuerdo que cuando yo me fracturé en el 2007, yo era consciente de lo que pasaba. Y yo dije, mi mundo se acabó. Yo tenía planes de ir a la universidad el siguiente año. Yo tenía muchos planes que se vieron completamente rotos. Pero esos planes que se rompieron, cambiaron, evolucionaron y se volvieron mucho mejores. Simplemente yo no tenía el entendimiento para verlo. Y yo le preguntaba, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo tengo que pasar por tanto dolor? La gente no se imagina lo que duele un hueso roto a veces. Hay gente que ni siquiera, ni siquiera en toda su vida llegan a entender lo que es un hueso roto. Yo he tenido varios rotos a la misma vez. Y eso es mucho con demasiado. Mira, bueno, es que tú, uno, cuando tú nos explicas y nos comentas y compartes con nosotros, cuando tú pasas por esa situación, obviamente uno lo entiende porque todos le hemos preguntado a Dios en algún momento. Papá, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó tal cosa? Pero obviamente tu situación, porque hay muchas cosas que no dependen de ti, hay cosas que tú no puedes cambiar. Tú simplemente puedes trabajar para mejorarlas. Y ahí viene el tema de tu fortaleza mental. Y como poco a poco tú has ido encontrando tu propósito y armando, arriba de cada obstáculo, tú marcas un logro. Una vicisitud, yo lo sobrepongo. Y en esa misma línea, yo quisiera saber, ¿cómo tú manejaste las reacciones de los que estaban a tu alrededor cuando tú dijiste, yo me voy a vivir para Eslovenia con una maestría? Yo solita me voy por Europa. Yo creo que yo no le, o sea, yo solamente le informé. Yo, la verdad es que yo soy un alma libre. Cool, mejor todavía. Yo soy un alma libre. Cada segundo se pone mejor. Sí, soy un alma libre. La verdad es que yo informé cuando ya yo tenía mi beca aprobada. Sí, pero tú eres una alma libre positivamente. Porque hay sinvergüenza que para cosas negativas. Calambre. Es un calambre. O sea, tú eres un calambre, te dio. Sí, sí. El karma, mi amor, el karma. Eso es el karma. ¿Cosas que pasan? Continúa. Sí, sigue contándonos. Nada de caso, Luguelo. Sí, yo no sé si realmente no sé qué la gente pensó. Sí, yo creo que mi mamá estaba sorprendida. Pero yo le dije, mami, me voy. Y ahora le dije, mami, ¿qué tú crees si me voy? No pides permiso. Dijiste, me voy. A mí me voy. Y tu hermana, porque yo sé que tú tienes una relación muy cercana con tu hermana. Ella lo que me decía, yo sé que tú no vuelves. ¿Te lo dijo así mismo? Sí, te va. Yo sé que tú no vuelves. Eso me dijo. Bueno, creo que tu hermana ha tenido razón. Porque cómo fue esa experiencia ya de, bueno, te vas sola a El Jovenia a ser una maestría en gerencia deportiva, la experiencia de vivir allá, aparte de estudiar, sabemos que ya tú eras, la parte de estudiar ya tú la tenías, tú eres una ingeniera industrial, o sea que ese proceso, independientemente de ella, estaba encaminado, pero vivir sola, tener que mantener tu parte de natación, mantener tu físico, cuidarte, todas estas cosas, ¿cómo fue ese año? ¿Fue un año, correcto? Fueron dos. Dos. El primer año, creo que lo más difícil fue encontrar piscina, porque cuando tú te mudas a un sitio nuevo, es empezar de cero. Y tenía una situación con los papeles de la residencia de estudiantes, de la visa de estudiantes. Sí, claro. Y eso me consumió mucho, realmente, me consumió mucha energía y me provocó mucho estrés. Y estaba estudiando, entrenando, la piscina era muy oscura, muy fría, la temperatura fue mi primer invierno, con temperaturas tan bajas, bajaba a menos nueve, y la piscina estaba debajo de una casa de campaña, como de una carpa, y eso no generaba suficiente calor para que la piscina fuera a una temperatura. Entonces, yo me tiraba ahí y me costaba muchísimo calentar, o sea, que llegara un momento en el que yo dijera, estoy caliente dentro del agua, y cuando salía, salía con un dolor terrible de rodillas, pero yo no dejé de entrenar. En Lima 2019, hacía su historia, no solamente por alcanzar una plata para Panamericana, sino que fue la medalla para Panamericana que le dio vida, sin temor a equivocarme, a nuestros atletas, que visibilizó a nuestros atletas para... Para la Paralímpica. No sé si lo sabías o te lo habían dicho anteriormente, tu medalla hizo ese gran... Abrió esa puerta. Hició ese gran aporte en el país. Ahora bien, en tu vida, de manera personal, ¿qué tanto te cambió esa medalla y qué tan grande impactó a tu vida? Yo había entrenado muchísimo para esa medalla, había hecho muchos sacrificios, pero creo que el propósito de esa medalla no era cambiarme a mí, porque yo no he permitido que ningún logro que yo he alcanzado dentro de la piscina o fuera de la piscina me identifiquen en la palabra. Claro. O sea, yo soy un poquito más que una medalla, yo soy un poquito más que la nadadora que se tiene y representa. Y creo que el objetivo de esa medalla, o el propósito de Dios con esa medalla, era visibilizar el movimiento. Y lo logró. Así es. Y lo logró. Sí, sí. Y para mí, el deseo más grande es que todavía hay mucha gente que le preguntan por un atleta paralímpico y van a decir mi nombre. Así es. Y el propósito es que en el futuro empiecen a decir otros y no solamente el mío. Tú tienes... Eres grande, eres grande. Sí, sí, muy grande. Es un poco difícil en verla hablar con ella. Por eso era que yo le decía que yo, o sea, yo quería que cuando tú pudieras y estuvieras en el país, vinieras a compartir con nosotros, porque yo que he tenido la oportunidad de sentarme a hablar contigo, es como que yo sé la joya que tú eres y que los demás, las personas que nos siguen, nuestra comunidad que nos ha apoyado desde siempre, tenga el privilegio de escucharte hablar. Es como que el oro líquido. O sea, definitivamente, es como que oro líquido. Pero ya se me fue. Tú tienes números o una idea de cuánto ha crecido el movimiento luego de esa medalla. O sea, tú sabes cuántos atletas para atletas han iniciado el movimiento o te han dicho, se han acercado a ti, mira, Alejandra, yo empecé a practicar natación o cualquier otro deporte, porque vi tu medalla y entendía que yo, si tú podías, yo podía. Hay mucha gente que me ha inscrito y se acerca a mí en el Centro Olímpico diciéndome eso, pero no tengo números reales y no estoy segura que esas estadísticas existan. Pero sí creo que el movimiento ha crecido, no solamente por mí, pero tal vez por otras iniciativas que se han llevado a cabo. Sí, porque vale mencionar que tú menciona antes, en el transcurso de la conversación, mencionaste que cuando fuiste a la primera competencia, bajas al Primero Mundial, tienes el apoyo de la fundación. Ahí en ese momento tú todavía no tenías marcas. Pero ya llegó un punto donde Alejandra empieza a tener el apoyo de marcas privadas. Entonces, me imagino que la puerta no solamente se la abres a los atletas o para atletas para que ustedes pueden, pero si no, también a las marcas para que, mira, esto es algo que está pasando y es algo que merece ser apoyado. O sea, ¿cómo fue esas primeras interacciones con las marcas y con Alejandra Ibarra? Al principio yo las buscaba, pero bueno, yo no tengo narga grande, es un poco difícil que las marcas. Mira, esto es raro porque yo digo... Eso lo dijo Alejandra, eso lo dijo Alejandra, eso lo dijo Alejandra. No, pero yo lo entendí clarito, yo lo entendí clarito. Eso lo dijo Alejandra. Es verdad, es verdad. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que hay gente que tiene indignidad. No, yo he visto muchas marcas de productos fit y las personas que están promocionando el producto tienen las nalgas grandes, pero solo músculo. Exacto, son hechas. Entonces yo decía, conchale, las marcas deberían buscar personas que reflejen el estilo de vida del producto que tú estás vendiendo. Claro que sí. Y hubo un momento en el que yo dejé de buscarlo, pero luego de la medalla, ellas sí me buscaban a mí. Qué bien. Ellas sí me buscaban a mí. Y sí, igualmente, espero que también empiecen a buscar otros atletas porque me han contactado algunas, yo estando fuera del país, y yo le he dado contacto de otros atletas y no han... No han podido. Y desafortunadamente no han continuado el proceso. Mira que aquí hay unos muy buenos amigos de, ya digo de este panel porque se mencionan a cada rato, Gerardo, o sea, tenemos una... Sí, sí, los paralímpicos sí. Cuéntale de sus grandes representantes. Gerardo, que ya es doble medallista para Panamericano, ahora se suma Figueroa. Julito. Sí, Julito, que tiene una historia muy bonita, que él hacía para atletismo, que era el lanzamiento creo de... Julito es un gran amigo y Gerardo también. Sí, Gerardo, Gerardo, bueno, Gerardo es mi compañero de entrenamiento. Sí. Y no, nosotros nos sentimos verdaderamente muy orgullosos de este camino que ustedes han ido construyendo. Y me gustaría también preguntarte si... que... yo sé que tu respuesta siempre es inteligente y no te afectará en nada. ¿Qué le falta al movimiento para que pueda continuar ese proceso de visibilización y que sea considerado ya o reconocido el trabajo de ustedes así como se reconoce el trabajo de nosotros? Nos falta. ¿Pero qué entiendes que le falta? Mucho. ¿La estructura? ¿El trabajo? Hay muchas cosas que... diría que nos falta hacer uso de redes sociales. ¿Y en la gerencia cómo está? De redes sociales y en términos de gerencia creo que hay procedimientos que se pueden mejorar. Hay procedimientos que se pueden mejorar, hay... personalmente te puedo decir que cada vez que yo voy a una competencia yo tengo que echarme un pleito con algún... con alguna parte del proceso. Del proceso. Y yo tengo una competencia en aproximadamente dos semanas y yo esta vez dije como que me me voy a desconectar del proceso porque el atleta debe enfocarse en entrenar y competir. Efectivamente. Porque todos los procedimientos que no... que no son parte de esas dos cosas, de entrenar y competir, provocan estrés. Y entonces uno va a competir ya con un estrés generado. Entonces intenté desconectarme pero siempre hay unos punticos que salen de control. Y entiendo que los sistemas en sentido general y no solamente pasa aquí porque yo ya con mi trabajo tengo experiencia con otros... Países. Conozco otros países. Los procesos deben estar más enfocados en hacer la vida del atleta más fácil y no más complicada. Lo grande del caso es que lo que tú dices aplica al deporte en general. En general. Porque eso que tú estás diciendo yo creo que... Tú sabes que ella es seguidora de los episodios de nosotros. Aparte de ser una persona extremadamente inteligente y capaz, ella sabe que lo que nos duele a nosotros y nosotros hemos martillado no solamente sobre esta mesa sino en episodios anteriores, la eficientizar los procesos deportivos en todo el sentido de la palabra porque por lo menos aquí en República Dominicana no puedo hablar por otros países como ya tú sí tienes experiencia, el atleta siempre sufre. Siempre sufre porque tú tienes que estar bailando por lo que tú no tienes que estar bailando. O sea, esas se convierten en distracciones externas que afectan tu proceso de preparación para cualquier competencia. Entonces eso que tú estás diciendo, si tú me preguntas a mí, creo que le preguntas a los chicos, se debe aplicar, le cae al deporte en general. Sí, entonces yo creo que algo que... Porque al final cuando tú metes la cuchara, tú metes la cuchara porque tú quieres ayudar y porque tú quieres realmente competir, tú tienes un proceso de preparación y a veces se ve o se entiende que ese yo quiero ayudar es peleando, buscando pero... Se entiende, se entiende de una manera opuesta a lo que tú quieres hacer. Entonces eso también genera estrés. El hecho de tú intentar convencer al otro que lo que tú estás diciendo es lo correcto. ¡Levante la mano todo el que está de acuerdo con Alejandra! ¡Levante la mano todo el que ha pasado por esa situación! ¡Levanta la mano que tú también! Alejandra, te has caído, te has levantado, has continuado con más fuerzas, has tenido que atravesar por momentos de muchísima dificultad desde muy niña. Pero también has tenido el privilegio de alcanzar cosas que muy pocos en la vida han logrado. Has tenido la oportunidad de hacer cosas en la vida que muy pocos se han atrevido. Ahora, con todos esos logros que has alcanzado en tu carrera deportiva y profesional, ¿cuál de todos te llena de mayor orgullo? Y cuando puedes hablar de ellos, sientes el deseo de llorar y decir, ¡Wow, Alejandra, eres grande! Yo creo que el más grande de todos mis logros ha sido tener las agallas de irme a estudiar fuera. ¡Wow! Porque yo era la muchachita que nací en Azoa con una discapacidad y que todo el mundo pensaba que yo estaba destinada a quedarme sentada en una silla de ruedas. Y yo creo que yo desafié eso por mucho. Y yo creo que las agallas, porque es difícil, no es que sea fácil vivir sin familia en un sitio frío que oscurece a las cuatro de la tarde, pero creo que la determinación y la perseverancia y esas carras vienen por la natación. Son herramientas que te ha dado el deporte. Tal vez la gente iba a pensar que es una medalla, pero creo que hay otras cosas que te transforman más que una medalla. Aunque yo amo mi medalla, estoy muy contenta de ella. Quiero ganarme muchas más. La medalla es simplemente un metal que simboliza el esfuerzo, el sacrificio de un atleta con miras a grandes objetivos. Y cuando ya tú lo alcanzas, lo puedes alcanzar, es lo que simboliza. La medalla es un simple metal. Ahora, la historia detrás de la medalla es el gran valor. Por eso, quiero que siempre tengas pendiente que no es el metal, es la historia detrás del metal. Mira, cada vez que tú dices algo, yo creo que la meta de tu mentalidad es lo que nosotros tratamos de promover. El atleta es mucho más que su deporte. Somos seres humanos y el deporte, a pesar de que nos ha dado tanto, nos ha enseñado tanto y nos ha facilitado tantas herramientas, es una parte de quien nosotros somos. Y cuando lo empezamos a entender de esa forma, podemos ver el mundo de posibilidades y el deporte viene simplemente a sumar a este gran combo. O sea, de verdad, escucharte a ti es como que uno quisiera que todos aquellos con los cuales uno comparta, logren esa mentalidad que tienes tú hoy día. Porque tú no menosprecias el deporte. No te estoy diciendo deporte, no te estoy diciendo medalla, tú eres menos. No, simplemente yo te estoy diciendo que yo no soy tú, tú eres parte de mí. Y eso creo que sería una de las metas que uno quisiera que todo atleta de alto rendimiento lograra entender mucho antes de salir del deporte activo. Has construido una historia en el deporte, una historia que nos gustaría siempre proyectar en la vida de los atletas luego del deporte. Y estando en el deporte, has ido construyendo esa historia. La joven que se fue del país, que dejó su familia, sus seres queridos, su patria, para ir a estudiar, a construir una nueva historia. Ahora bien, yo tengo que preguntarte eso. ¿Qué tanta falta te ha hecho tu madre, tu hermana? Tu sol. Tu sol. Tu ser escritu. Tu mangú, tu moro. No, mangú tengo, porque yo tengo ubicado una tienda asiática, donde ya me conocen. Yo voy a ir a comprar plátano y yuca. Plátano y yuca. Y semanal, por lo menos, yo tengo un mangucito. Allá piensas en tu familia. Sí, claro. Claro, yo me comunico con mi familia cada día. Cada día. Tú sabes que esas son de las cosas que uno le agradece a la tecnología de hoy día. Cuando yo me fui a Estados Unidos, en ese momento, todavía no teníamos los smartphones. O sea, la comunicación era por un magic jack. No sé si ustedes llegaron a acordarse de lo que era un magic jack, un aparatito. ¿Tú sabes lo que era el magic jack, Alejandro? Bueno, el punto era que el celular que yo tenía a mano en ese momento era un huella yelito, tú sabes. O sea, que la comunicación no era tan directa, no era tan fluida como hoy día. Gracias a Dios, todo el que se va, no está, pero está. Porque yo tengo a mi hermana que vive fuera en Europa. Y cuando, si eso es un buen día o el día a día no está, ¿quién es eso en que ustedes están creyendo? Entonces yo puedo ver, yo puedo escuchar cada vez que yo quiera. Y no dependo de que no tengo la tecnología. O sea, que gracias a la tecnología por esa parte. Pero, ¿tú sabes qué? Las agallas que tú has tenido no se quedaron en tu maestría porque tú has seguido creciendo. Cuéntanos, ¿qué pasó después que Alejandra acaba su maestría en Eslovenia? Bueno, en mi último semestre yo me fui a hacer una pasantía en el Comité Paralímpico Internacional. Era una pasantía que me tenía, yo creo que la panza llena de maripositas. Porque no era solamente en el Comité Paralímpico Internacional, era trabajando con desarrollo deportivo. Y yo estaba súper emocionada porque el desarrollo deportivo es algo que me llena el corazoncito. Y la última semana de mi pasantía me dieron un contrato temporal por un año y tres meses. ¡Wow, qué bien! Y ahí me encuentro, trabajando con desarrollo deportivo y con muchas iniciativas. Y es muy bonito ver cómo a través de los programas con los que trabajo hay muchos atletas que se benefician. Y eso es muy bonito. Alejandra. Ay, ya encontró el espacio, ojalá encontrar el espacio. Hablabas de maripositas en el estómago. Has hablado de trabajo, has hablado de estudio. Sí, sí. Fuera del estudio del trabajo. ¿Qué otras cosas te ocasiona, te trae maripositas en el estómago? Dime, dime. Déjame, espérate. Déjame, espérate. Ok, otro momento. ¿Hay un él? Sí, hay momentos, hay momentos. Alejandra, ¿qué si tú tienes novio? ¿Qué si tú tienes novio, Alejandra? ¿Qué es lo que coloco alo peo? Más bonito, más bonito. Déjame, déjame. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Sacas algún momento para recrear el corazón? No, no, no. Popularmente, el poetazo Un poeta sasazo Un poeta sasazo Háblame de eso, ¿sacas el corazón a recrearse de vez en cuando? Mira, la verdad es La verdad, porque tú has dicho aquí Muchas verdades La verdad es que Con el entrenamiento y el trabajo Tengo hasta mi tesis parqueada Pero no llevas No encuentras momentos para una vida social O sea, para recrearte Es algo, pero realmente No tan frecuentemente Porque Trabajo ocho horas Pero a veces un poco más Y entreno aproximadamente cuatro Al día Y sí, entonces para poder recuperarme Necesito Descansar también, yo sé que eso es un ciclo Que yo voy a Agotar y digo El esfuerzo vale la pena Un poquito más Y sí He pospuesto Hasta Porque Hasta el año pasado A principios del año pasado Yo me Yo los nombré Solo get away Ajá Y decidí a irme a algún sitio A conocer Y me iba sola Y me encontraba con gente en el camino Y así Hice amigos Pero hasta eso Lo suspendí Porque quiero centrarme un poquito Llegar a unos Juegos Paralímpicos No es fácil No es fácil Estás toda Concentrada Y trabajando menos Pero el ambiente Dado lo que tú me explicas El ambiente laboral Que tú llevas ahora En el Comité Paralímpico Internacional Gracias Repito Comité Paralímpico Internacional ¿Cómo es ese ambiente? Chulísimo Yo tengo yo creo que el mejor equipo Entonces a raíz de Por eso te lo pregunto Porque usualmente Cuando el ambiente laboral Es tan bueno Eso significa que tú Entre todo el trabajo duro También te diviertes O sea Tienes un ambiente colaborativo Me imagino Es un ambiente que también sabe Cuando voy Vamos a pausar 10 minutos Entonces El tú no No poder tener esos escapes Pues no No es tan complicado Porque Me imagino que Aparte que lo estás disfrutando Lo estás disfrutando En un ambiente que te estás sumando Entonces tú dices Bueno en su momento Ya le podrás responder a Luis Con otro tipo de respuesta Exacto No te preocupes Ella te va a guardar esa respuesta Quedé a media Quería saber ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Pregúntale Pero mira La tenía él ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Queríamos saber eso Sí Pregúntale Es que eso es una canción No pero eso En verdad es algo válido Porque siempre preguntamos Por ejemplo Lugueling siempre ha hecho Mucho hincapié En la importancia De tener esos escapes ¿Tú no tomas? No yo no tomo Qué bien Sí Pero cocino mucho Yo creo que uno Tú y yo en la mesa No entendemos muy bien Sí Luisito no bebe Luisito Un mal día se puede beber un vino En su defecto Ahora mi amor Él no bebe Pero él comparte Sí Él comparte Porque yo lo he visto Comparto Él comparte Él tiene buena resistencia nocturna Ajá Comparto el corazón Que es lo más importante Un corazón dispuesto a amar A más de 10 millones de dominicanos Sí Mucho duro Mucho duro Mucho duro Ale Con la disposición para amar A más de 10 millones de dominicanos Y a todas las americanas, asiáticas Espérate antes de que tú Y asiáticos también Europeas Bueno Europeas Europeas Los asiáticos que la amen Que la amen cambie No, no es asiático Yo que me perdone Ale Ya para ir concluyendo este momento tan ameno Que nos has regalado Que Estás en España residiendo Estás en el país ahora mismo En Alemania En Alemania Perdón Alemania Estás en Alemania Estás en el país por un tiempo determinado Si mal no recuerdo Me dijiste que te vas pronto Pero vas a una competencia En dos semanas Ya ¿Cuál es tu próxima competencia? ¿Y cómo se va a manejar Alejandra Con los compromisos del país? Yo tengo una competencia En Indianapolis Del 8 al 14 En esa competencia También me van a hacer Mi revisión médica Que es donde Van a evaluar La categoría En la que yo voy a estar compitiendo Ahora mismo compito Con una categoría Que tiene un poquito más De ventaja física Digámoslo así ¿Me explicaste que pasó eso Para los Panamericanos De Santiago 20-23? Ahí no me Ajá Ahí competí Con una categoría bien dura Espero Ahora En Indiana Eso solamente lo sabe Dios Yo no tengo como Como influir Tenemos Evidencia médica Y esperamos en Dios Hallar gracias En ese proceso Y que Y que salga De la mejor manera posible No importa el resultado Vamos a competir Y vamos a competir Con todo Amén Amén Entonces Después de eso Tengo otra competencia En Berlín A finales de mayo Principios de junio Y de ahí Si Dios quiera Los Juegos Paralímpicos De París 2024 Si Dios quiere Pues Dios Yo estoy segura Que Dios Si quiera Mira que Debo de Antes de terminar Realizarte esta pregunta En este faro de tu vida Que ilumina tus caminos Te encuentras ahora mismo En Alemania Trabajando Luego de todo ese proceso Que culminado Ojalá se repita Y se extienda El contrato Porque me doy cuenta Que estás muy motivada Pero luego de este proceso Y de retirarte ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Con qué visualizas? ¿Qué piensas? ¿Qué Alejandra Se debería dedicar? Luego de Mira yo pienso Que me gustaría Dedicarme a desarrollo deportivo Wow Que bien En el país Que bien Eso es Algo que Que yo pienso Y veo así Que este es un momento De De prepararme Y de adquirir Experiencia Y buenas prácticas Que bien Y Yo creo que a eso Me gustaría dedicarme Yo creo que Tu buen momento Porque Para No No lo que pasa Tú sabes Que lo que pasa Que Ahí ya se me cruza Porque tú sabes Que lo que pasa Que tú estás Te estás pudiendo desarrollar O sea En otro país Estás aportando Tu deporte Estás Creciendo En conocimiento En capacidad Y uno se alegra Tanto Cuando el atleta Puede estar En un espacio Porque pasa también Dentro del deporte Que no todos los ambientes Son el adecuado Para X atleta Pero tú has Pero tú has encontrado Ese espacio En el cual Tú puedes Entrenarte Sigues preparando Estás trabajando Estás estudiando Y sabemos que Es una fórmula Muy difícil De alcanzar Entonces Yo de verdad Al igual que Luis Espero que tú puedas Continuar ya Porque al nivel Donde tú estás Pudiéndote desarrollar Sabemos que aquí Tenemos unos temas Entonces yo Por eso ya lo voy a dejar ahí Porque yo me encargo Rápido Entonces Ya lo que vamos a desearle Alejandra Muchísimos éxitos Éxitos Nada Un mensajito de algo Sí, sí Ingeniera Industrial Atleta Paralímpica Subcampeona Paramericana No solamente Sus logros deportivos Sino también Adornan Su calidad Humana Esa mujer De bien Esa mujer Que ha luchado Y sigue siendo Un ejemplo Para la sociedad Una mujer Que hoy nos deja Muchísimas enseñanzas Y que hoy nos Acaba de escribir En esta mesa El que nunca te rindas Y que hay algo Muy importante No importa Tu fortaleza física La fortaleza Que siempre importará Es la mental Es la mental Muchísimas gracias Y ha estado con nosotros Alejandra Ibar Quien Nos regalará Un mensaje De despedida Para todos aquellos Que nos siguen Mirando a tu cámara Claro que sí Lo que tú quieras Quien tú quieras Para que se lleven Ese dulce sabor Que no sea un chico Que sea varios chicos Sea chicas Oh my god Dale Despídenos Un lindo mensaje Dale Yo soy muy mala Dando mensajes finales Pero tú Pero tú Tú tienes Tú tienes Toda esa hora Dando mensajes Y filosofía Y enseñanza Ya Dime tú La orilla Yo creo que El mensaje más importante Que yo puedo dar Es que Es que nunca se rindan No importa No importa No importa cuáles sean Sus planes Los demás Siempre van a opinar Acerca de lo que ustedes Deben o no deben hacer Pero al final No importa si tú lo intentas Y te guayas No perdiste nada Al contrario Ganaste experiencia Y yo creo que Lo más importante De todo Es intentarlo Excelente Muchísimas gracias Y eso No era buena Dando mensajes Ya tú sabes Señores No olviden Suscribirse Y darle A la campanita Chao 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 chao